¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Subaru BRZ 2022 porque la nueva generación se asoma nuevamente y fija una fecha de estreno. Bueno, como sabemos la nueva segunda generación del modelo deportivo de Subaru y primo del Toyota GT86 se deja ver y ahora en una nueva imagen de sus luces y un video teaser y hablemos un poco de aquello. Bueno, hace algo más de un año que tanto Subaru como Toyota anunciaron que una nueva generación de sus famosos modelos primos GT86 y BRZ estaba en camino. De hecho, esto quedaba aún más claro que cuando el reciente mes de agosto Subaru anunciaba el cese de manera definitiva de la producción de la generación actual. Desde entonces la información acerca de ellos fue saliendo a cuenta gotas y básicamente se ha reducido a ciertos avistamientos de a su correspondiente capa de camuflaje en Estados Unidos. Bueno, ahora sin embargo, la cuenta atrás definitiva para su presentación, al menos la del modelo BRZ comenzó con una serie de teasers publicados en su sitio web oficial. Y en las redes sociales de la compañía, en esta ocasión la apuesta subió con una primera imagen de su nueva imagen, de su nueva mirada, que ya se intuía los primeros vehículos espía y un video teaser que pone por fin su fecha de estreno. Y es que finalmente se va a conocer al nuevo y esperado deportivo tracción trasera y primo del modelo GT86 de Toyota, como se llame su sucesor, para el próximo día 18 de noviembre. Es decir, al menos menos de dos semanas. Bueno, la imagen que muestra su rueda frontal y parte de su carrocería con un toma de aire en la aleta no da para mucha información acerca del aspecto final de este vehículo. Al menos no tanto como las fotografías que los del medio Car and Driver de Estados Unidos fueron mostrando y que muestran modelos de líneas más limpias que la generación saliente. Bueno, no obstante, la foto sí permite confirmar que los dos modelos deportivos japoneses van a apostar por unas llantas de aleación de 18 pulgadas, muy similares y no iguales a las del GR Yaris, también de Toyota, con su diseño de 10 radios. Bueno, en cuanto a su parte mecánica, como ya se adelantó las primeras informaciones acerca del Toyota GT86 y como no podía cambiar su nombre a GR86, esta dupla de modelos deportivos va a contar con un nuevo motor Boxer de 2,4 litros y con cuatro cilindros que de nuevo también de origen Subaru, pero esta vez tiene como acompañamiento un turbocompresor para tener como cifra de potencia 265 caballos que van a poder ir conectados a la ya conocida caja de transmisión manual de 6 marchas presente en la versión de hoy en día. O bien, una nueva transmisión automática creada conjuntamente por estas dos compañías japonesas y además va a contar con un nuevo chasis que va a ser más ligero y resistente desarrollado en esta ocasión por la marca Toyota. Y bueno, la compañía Subaru ya dejó claro que el estreno de su nuevo modelo de receta va a llegar durante este otoño europeo y también estadounidense, pero con esta nueva publicación ya es oficial que su fecha de debut va a ser el próximo día miércoles 18 de noviembre, por lo que su debut ya es cuestión de semanas y hay que estar atentos a las nuevas novedades y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.